México es uno de los países que muy pocos deportistas han incursionado en el tenis, pero los pocos que tomaron la raqueta y se dedicaron a forjar sus mejores servicios dieron a conocer el significado de lo que es jugar con el corazón nacional. Yo soy Alex Hernández y esto es... Extra Cancha Rafael, el pelón Osuna, nació el 15 de septiembre de 1938, desde pequeño destacó en los deportes. A los 10 años de edad, se convierte en el campeón más joven en toda la historia del campeonato nacional de tenis de mesa al ganar el campeonato de dobles en 1948. Del 48 al 52, figuró entre los mejores 10 clasificados en singles en la categoría abierta. Además de jugar fútbol-soccer, es el jugador más joven en participar en la Liga Mayor de Básquetbol de México y fue convocado a formar parte del equipo nacional para los Juegos Panamericanos. A los 16 años, decidió dedicarse al tenis en el cual pulió su estilo durante su estancia en la Universidad del Sur de California, donde se graduó en 1963 en Administración de Empresas. Osuna fue parte del representativo que asistió a la Copa Davis de Finlandia en 1958 y desde entonces comenzó a escribir su nombre en esta disciplina. Dos años más tarde, lograría entrar a la historia del tenis mexicano e internacional con una hazaña que perdurará por décadas y generaciones, ganar Wimbledon. Fue en 1960 cuando Rafael Osuna acudió a este gran slam e hizo equipo con el estadounidense Dennis Ralston. Así, en la categoría de dobles masculinos, ambos tenistas fueron imponiéndose duelo tras duelo en el sagrado césped de Wimbledon hasta llegar a la final, donde enfrentaron a la pareja británica compuesta por Mike Davis y Bobby Wilson. El partido se terminó definiendo en tres sets a favor de Osuna y Ralston. Con parciales de 7-5, 6-3 y 18, se escribía historia pura. Rafael se convirtió en el primer mexicano que ganaba Wimbledon y entraba en los libros del tenis. Después de ello, el pelón agigantó su legado en este deporte, ya que en 1963 volvió a ganar Wimbledon en la categoría de dobles, en esta ocasión junto al mexicano Antonio Palafox. De esta manera, se convirtieron en la primera y única pareja mexicana de la historia en ganar este prestigiado gran slam. Para la Copa Davis en 1962, el tenis tricolor dio un giro. El equipo conformado por Osuna, Francisco Contreras, Palafox y Mario Llamas, ganó el grupo de América al vencer a Estados Unidos y Yugoslavia. La victoria les permitió enfrentar a Suecia, campeón de Europa, al que derrotaron contra todo pronóstico 3-2 en el Estado de México. Con el resultado, avanzaron a la final internacional para enfrentar a India en el país asiático. Osuna ganó el punto a Ramanathan Krishnan, número 6 del mundo, quien no había perdido en casa y México se impuso 5-0. Así, el equipo ganó el derecho de enfrentar al campeón defensor, Australia, que contaba con los tres mejores jugadores del mundo, Rod Lever, Roy Emerson y Neily Freezer. Osuna y compañía cayeron 5-0 y perdieron su oportunidad de ganar la Copa Davis. Pero, nada menos en el equipo australiano, Lever, Emerson, Ken Fletcher y Neal Freezer. O sea que, se olvida, Lever en ese año ganó el Grand Slam, los cuatro grandes torneos en el mismo año. Lo repitió en 69 Lever, pero ahí, esa primera vez, después de Don Boch en 38, total, que Don Osuna, dice, no, a este surdito le voy a ganar al maestro, no te preocupes. Osuna tiene una confianza así mismo tremenda, pero claro, en Pasto, en Australia, nos ganaron 5-0, pero ahí está escrito, en esa Copa que ustedes ven una y otra vez, está la placa con el nombre de los campeones esa vez y los finalistas. Contreras, Osuna, Marafox y Llamas. Y ahí está México presente. Los ánimos no decayeron en Osuna, que nueve meses después conseguiría la hazaña más grande de su carrera. Era el domingo 8 de septiembre de 1963. Era la final del Campeonato Nacional de Estados Unidos, como se conocía entonces al US Open. Uno de los cuatro torneos del Grand Slam del año, ganarlo es un privilegio para muy pocos. En el estadio Wet's Side Tennis Club de Forest Hills, en Nueva York, dos voluntades de hierro estaban a punto de hacer colisión. Solo unas horas los separaban de esa conquista, pero primero tenía que dominar el salvaje servicio del anfitrión Frank Froehling, sexto del mundo. El gigante de 1'90 metros tenía en ese entonces el servicio más poderoso del circuito. Pavimentó su camino a la última instancia a base de saquesas. Sus oponentes, incluso el favorito Roy Emerson, solo veían que la pelota se convertía en una especie de raya. Comienza el partido. 11.000 personas expectantes ven dudar a Froehling. Resulta que Ozuna está colocado muy atrás, pegado al back front, así que el americano le pregunta al mexicano si está listo. Indica que sí con una maquiavélica sonrisa, Froehling también le pregunta al juez de silla si ya puede sacar, y contesta que adelante. Esa maniobra de esperar el cañonazo de Froehling desde el fondo de la cancha se conocería como Operación Cha Cha Cha, una estrategia digna del mejor ajedrecista. Romper el juego a Froehling, ese fue el objetivo, y lo logró. Froehling se acaba, Ozuna devolvía un globo, simplemente para subirse a la red y forzar el intercambio, territorio donde sus movimientos felinos le daban ventaja. Se llevó el partido en tres sets seguidos, 7-5, 6-4 y 6-2, resultado que lo catapultó como número uno del mundo. Ozuna se convertía en el primer y único hasta la fecha mexicano en ganar un torneo de Grand Slam en la modalidad de singles, así como el primer latinoamericano en ganar el US Open. Desde entonces, hace 52 años, solamente otros dos lo han conseguido. Los argentinos Guillermo Vilas en 1977 y Juan Martín del Potro en 2009. Años después, en los Juegos Olímpicos de México 68, cuando el tenis era un deporte de exhibición, dentro de la justa veraniega, ganó tres medallas de oro. Su última aparición, en 1968, fue la única victoria de México sobre Australia en la Copa Davis, en donde obtuvo la victoria en dobles y sencillos. En ese entonces, el país de Oceanía ostentaba 17 campeonatos de dicho certamen de talla internacional. En este mismo torneo, es el jugador que, representando a México, más victorias ha conseguido con 42. Diez días después, ocurriría algo impensable. El 4 de junio de 1969, Rafael Osuna tomaba un avión de mexicana de aviación en el aeropuerto Benito Juárez, el Boeing 727, que partiría del Distrito Federal, rumbo a Monterrey, a las 7 de la mañana. En la maniobra de aproximación al destino, el avión realizó un giro inesperado y acabó colisionando con la Sierra de Fraile. No hubo sobrevivientes. Murieron los 7 tripulantes y los 72 pasajeros, entre ellos, Rafael Osuna. Con tan solo 30 años de edad, el mejor jugador de tenis de México se iba en lo más alto de su carrera. Diez años después de su fallecimiento, fue consagrado por el Salón de la Fama del Tenis Internacional, con lo que confirma su grandeza tenística. En espera de que nuestro país pueda volver a tener un deportista en este rubro dentro de la élite. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, recuerda regalarnos un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificación siempre que subamos un video. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!